El hecho de que las medusas hayan vivido 600 millones de años sin cerebro Le da esperanzas a muchos que conozco Si te digo Cuba Ahora pensarás en ron, tabaco, playas y paisajes, pero Cuba es más que ron, tabaco y playas, es más que portales, turismo y paisajes. Cuba es su gente. ¿Quieres conocer la realidad de mi isla? ¿Quieres saber cómo se vive en Cuba? ¿Quieres conocer a Cuba desde la mirada de una cubana? Pues en mi canal te muestro todo sobre Cuba y los cubanos. ¡Suscríbete al canal!